El siguiente tema es de dominio central de Mario Herrera, sin embargo yo tengo que nueva vez, nueva vez que tocar el tema de los mediocres comunicadores, de los mediocres voceros que tiene el PRM en estas lides la verdad es que dan mucho que desear, quizás el PLD fue en ese sentido una maquinaria más simétrica, más coherente a nivel de propaganda primero decían todos lo que tenía que decir, la línea que le bajaban, pero en segundo lugar y no menos importante ¿Cómo lo digo? Que no se oiga tan feo, tenía más capacidad, tenía más capacidad, más pozo a nivel de palabras Más pozo Sí, cuando hablo de pozo no hablo de pozo con Z No habla de Raymond No hablo de Raymond Pozo ni de Julio Martínez Pozo, hablo de pozo con ese, más resto para poder ilvanar ideas, decir cosas y hasta notar su coherencia más bien, no mantener el relato y no caer tan rápido cuando alguien lo confrontaba Y el siguiente tema tiene que ver mucho con esa falencia de uno de los comunicadores del PRM Que mejor le va que Virgilio Félix Que mejor le va en este gobierno, es obvio que le va bien, se le ve que le va bien Se le ve que le va, está yendo muy bien Desde que se pintó el cabello sabía que le iba bien Y la verdad es que es una cosa para mí demasiado triste Han tenido inclusive que buscar refuerzo Manuel Cruz Manuel Cruz dice que no hay ningún partido Se le da suerte que no hay ningún partido Exactamente Igual que José Lalu que dice que no está Él dice que es un agente libre Pero la verdad, la verdad es que no necesitas un agente libre Para saberse que es del PRM De hecho, entra el sol de la mañana con esos fines, no, de reforzar Porque Jonathan Liriano no hizo el trabajo Jonathan Liriano estaba con el gobierno pero Tiene como que un pie todavía en el tema de la sociedad civil Se necesitaba a un tipo más convencional Más de la partidocracia Sí, pero estaba él solo En el sol de la mañana Se necesitaban refuerzos Claro, porque entonces Estaba, tú sabes, había un descuadre Había un descuadre Estaba justo, estaba solo Estaba solo Cuando metieron a la G, tú dices, se descuadró Sí, claro, se descuadró Exactamente, se descuadró Bueno, pero el punto es, señores Que a continuación Yo no quiero decir de qué se va a ver el tema Pero lo que dice Lo que dice, lo digo Lo que dijo, señores Fue el programa, Virgilio Félix De Politiqueando Con el gran entrevistador Yo lo admiro muchísimo Como actor y como comediante Y como presentador y entrevistador Manolo Zuna Junto a Anabel Alberto Que también tiene su picante Una mujer ácida Sí, pero Manolo la sacó del kioco Porque Anabel no era así No, Anabel siempre ha sido así No, no, escúchame Ella era picante Pero ella está rayando Igual que Manolo En lo Enchinchador Y hasta a veces Como se pasa un chico No, no Ella se pasa Pero tú sabes que Ella siempre ha sido así, Mario Lo que pasa es que estaba En el ámbito De la farándula Aquí en política Es que mucha gente La está viendo La está viendo Pero ella siempre ha sido así Desde que estaba con Ramón Pastrano En el programa Informalmente Informal No, no Yo recuerdo cuando estaba Informalmente Informal Que era picante Porque sabes que no es lo mismo Por ejemplo ser picante En una chercha Exactamente Pero ella Ella tiene su Esa es su naturaleza Lo que quiero decir Pero ahí Virgilio Félix Le preguntan Sobre la gestión Y sobre el funcionario Chubásquez El ministro de interior El pechu Que yo le he puesto El pechu El ministro de interior Y policía Y ahí Ella Él va diciendo No, lo que pasa es que Como que un hombre del pasado Eso es lo que él quiso decir Hombre del pasado Eso es una cuota política Oh, hay cuota política Y así que estamos Ahí empezó Manolo En un ministerio Le cayó encima No lo pusieron en una embajada No, no En el ministerio interior De la policía O sea No, pero yo no tengo que ver Con cuota política Yo le pago a esa gente Eso me voy con mi cuarto ¿Para qué? Una cuota política Por ahí se fue Hizo un performance genial Manolo Osuna Y ahí tú ves A este hombre Trastabillando Defendiendo lo indefendible Sin ningún tipo de soporte Sin ningún tipo de recurso Porque es totalmente cierto La gestión horrible Que ha hecho El señor Chubasquez En el ministerio interior Y policía La farsa De reforma policial Porque también le cayeron Encima a él con eso Al frente De esa que estuvo Pepe Vila Y no sé si es un hombre Que todavía está en las sombras Ahí Y bueno Este corte Lo que hace Es sencillamente Desnudar Lo mediocre Que son Los comunicadores Del PRM Que lo único Que tiene el PRM Aparentemente Señores Más allá de todo En ese aspecto Es cuarto Más cuarto Más cartera abierta Que los otros gobiernos No es por defender A Virgilio Pero que está fuerte Defender a Chu Él intentó Después dijo No es una cuota Chu no sabe de eso Él lo admitió Al final Yo vi la entrevista Y al final Él admitió Y dijo No 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 Chu no sabe de eso Entonces Lo que quiso fue girar Lo que el Péle Lo había hecho peor Que no sé Pero él al final Admitió Ahora A mí ¿Qué es lo que me llama Podrosamente atención Con el tema Del nefasto Pechú Vázquez Ahí en interior En policía Se ha armado Una especie de Exposición ¿Verdad? En Inglaterra Para abordar Específicamente El tema de Seguridad Y oh sorpresa La República Dominicana Que tenemos esa queja Los gritos al pecho Por la inseguridad Que ahí se ha incrementado Las muertes Por cada 100 mil habitantes Y eso Que se han cambiado Las estadísticas Se han ajustado Para dejar fuera Algunas muertes Que no tienen nada Que ver Con violencia Y aún así Está por encima De como estaba En 2019 El presidente De la República Dice que somos Uno de los países Más seguros Yo creo El más seguro De la región Bueno O sea Lo correcto Es decir Todavía somos Más seguros Que otros países Pese a que estamos Más inseguros De como estábamos Nosotros antes Ayudando Estoy haciendo El oficio De Viljilio ¿Viste? Ahí va Contráteme a mí Que soy Maduro Óyeme Llámelo Que está abierto Al diálogo Mario Oigan ahí Entonces mírame Óyeme No en serio En serio Oye a mí Lo que me llama Poderoso Buen puesto ese Mario ¿Eh? Buen puesto ese Mira Pero no para el PRM Claro Para quien sea Para quien sea Óyeme Entonces Se arma una comisión Dominicana Para participar en eso Están allá Y quien encabeza La comisión Adivinen quién es Pechu El Pechu Encabeza la comisión Dominicana Que va a participar En la exposición En Inglaterra Yo puse en Twitter Dije Pero será Quechú va para allá Para explicar Qué no va a hacer En torno a las políticas De seguridad de un país Si lo van a decir Mírenme Yo he hecho esto Esto Y esto Y no sirvió No hagan eso Será a eso Oye Oye que Tim Escuchen bien El Tim El ministro de Interior Del policía Jesús Vázquez Es quien va a encabezarlo Pero también estará Integrada por El director general De la Policía Nacional Mayor General Ramón Antonio Guzmán El comisionado De la reforma Policial ¿Y qué él puede decir? Que nada más tiene como Dos meses ahí Quizás ¿Qué él puede hacer ahí? No, no Ok Así no tiene mucho sentido Chubac Menos Bumán Peralta No, entonces ¿A quién coño Fue que dejan aquí? ¿Qué lo están haciendo? Yo ustedes saben Los que con la quema Que andan por ahí Aquí no hay nadie Se fue en todo Viajar para Inglaterra Oh Dios ¿Verdad? El comisionado Para la reforma El general retirado Luis Ernesto García Hernández Y Víctor Benavides Encabezan La delegación Mira Oye esto Tengo una información La voy a dar aquí Una información Que Es mala En términos pragmáticos Es mala Que iban a hacer una buena acción El presidente de la república Y es Que junto a otros funcionarios Estaba firmada La destitución De Chubac Es la información que tengo Y que por un tema Político estratégico No lo hizo ¿Sabe quién Le salvó el cuello A Chubac De Mingo Le dijo el presidente Presidente No es conveniente Para usted Cambiar a esos funcionarios Porque no solamente Era Chubac Tengo otros funcionarios Que estaban Ahí No es conveniente Para su reelección Usted debe vincularlo A esos funcionarios Ahora Es mala Lo voy a decir Los otros Lo digo Claro No claro Chubac Estaba firmado Para llevárselo El ministro de educación Millán Firmado Para llevárselo Y Pujals Eran los funcionarios Que iban a cambiar Ahora Y por motivos estratégicos Comunicacionales De la campaña Del presidente No lo hicieron ¿Qué quiere decir esto? Que automáticamente Pase mayo Sea pato O gallareta El resultado electoral Se van Anote lo que se van Se van Chu El ministro de educación Y Pujals ¿Pero bien? ¿Qué le afecta eso A la reelección Al presidente? Sí, le afectaría Porque No, no Pero que eso Bueno, tu apreciación Pero de Ben Gochea Que es un experto Dice Dice Que Eso que está frío ahora Porque ya No, pero está frío ahora Tú venir a quitarlo Sería traer a colación Otra vez al tapete Que Fulcal Que Miyagi Que mire como Han cambiado de medito Tres veces Que no dan pie con bola Todo eso Que es turbulento Nebuloso Que pudiera darle Comidilla a la oposición No le conviene El presidente Tú está bien Tiene el tema Tiene el tema de su favor Tiene que ir con la quema Que se va a la enviadora No le conviene sacar eso Entonces inclusive Recuerda que no solamente Era a Chu Que podría ser positivo Pero usted Tiene el ministro de educación Y tenía A Pujals De la octa Que se guardó Porque parece que le llegó el meme Tú no has visto a Pujals Nunca Ni en Twitter En ningún lado A Pujals lo podía sacar Sin problema A Pujals lo podía sacar Sin problema Vamos otra vez el debate Porque Es que tú no te acuerdas Que yo lo dije aquí Lo que explotó de Pujals Que fue lo que vimos Fue el proceso 8 y el 9 O sea Tenía 7 Tiene 7 más Así ¿Cuántos millones de pesos Entregados igualitos? En caliente Venga acá Tenga 100 Claro Venga Tenga Tenga Entonces Fue el 8 y el 9 Que explotó O sea Tú cambiarlo ahora Lo que va a traer Ahí que le van a entrar Porque ya que él no puede Manejar crisis Si sale de ahí De la posición Le van a dar por otro lado La pregunta es ¿De quién es la cuota Política de Chubasque? ¿De Chubasque? Ajá ¿De el PRM? No, no, no ¿Pero de quién? ¿A qué bando? ¿De Abinader? ¿De Abinader o Hipólito? De Abinader, ¿no? De Abinader ¿De Hipólito, no? ¿Quién Chub? Chub es de él ¿Abinader? No, es que Chub es de él Es su cuota partidaria De su partido Chub es de Chub Es de su partido Es igual que Milagro No, ya hay franquicias Aparte de Hipólito Mejín ¿De quién es Milagro? Milagro Milagro de Milagro O sea, y ahora se constituyó En el presidente Porque lleva una isla aparte Eso como el PLD Son franquicias inactivas O sea No, lo que pasa No, que son instituciones Del partido Claro Que tienen su estructura Tienen su tiempo ahí Fafatavera se dé el lujo Y tienen información A cada rato De darle su fundazo Al gobierno Desde él Por eso está afuera No, pero él no Sí, pero él no Pero él no le interesa Porque No, claro que sí No creo Él subió Él subió el quide Porque lo sacaron Hace 80 y pico de años Men, ya Él estaba en una vaina En una comisión Él estaba Él era Él estaba en la dirección Viene de un cáncer No recuerda Él estaba en la dirección política Que fue un error De Luis esa vaina Pero Luis necesitaba gente Que pudiera moverse Y que respondiera al 100% No como en Fafa Lo dejaron fuera De la comisión ejecutiva Del PRM Y ahí él subió Ha sido más sagrete con Luis Parece que después Ya él bajó Y ahora le bajó No, le bajó Le bajó Le bajó Pero le dio duro En los primeros días Entonces El Pechú El Pechú Está conmocionado para allá Pero le tienen el agua puesta Dije aquí Tres funcionarios Que le tienen el agua puesta A Chú Pero a Chú Es que sé que Yo estoy contento Presidente Esa la vamos a apoyar nosotros La vamos a apoyar presidente Lo aguantó mucho el presidente Lo aguantó A Miyagi Indiferente Porque total Él no se ha hecho nada En esta gestión En temas de educación Eso se ha ido para el piso Pero Chú El Pechú El Pechú Coño Está fuerte Bueno señores De la quinta pata Mario Herrera José Maracayo El Charro Bachatero Edwin Cruz Activen campanita Comenten Y denle a me gusta Para seguir creciendo Para seguir creciendo El Charro Bachot El Charro Bachatero